Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un relato cargado de romanticismo, la talentosa actriz Afra Sarasoglu ha compartido los detalles íntimos sobre el día en que intercambió su primer beso con Mert Ramazandemir. En una entrevista emocionante, Sarasoglu revivió el momento especial, desatando suspiros y susurros entre sus seguidores. Recuerdo ese día como si fuera ayer, comenzó Sarasoglu con una sonrisa juguetona. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, mientras estábamos juntos en un lugar tranquilo y apartado. La atmósfera estaba llena de anticipación y electricidad. Con cada palabra, Sarasoglu pintaba una imagen de romance y pasión, transportando a sus seguidores al momento mágico, en el que el amor floreció entre ella y Demir. La actriz continuó describiendo cómo se sintió en ese momento, revelando la emoción abrumadora y la conexión palpable que compartieron. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera, confesó Sarasoglu con ternura. Fue un beso lleno de ternura y pasión, un momento que siempre atesoraré en mi corazón. Las palabras de Sarasoglu no sólo revelaron la profundidad de su vínculo con Demir, sino que también cautivaron los corazones de sus seguidores con su relato apasionado y conmovedor. El romance y la intimidad del momento resonaron en cada palabra, dejando una impresión duradera en todos los que escucharon su historia. A medida que la entrevista llegaba a su fin, Sarasoglu dejó a sus seguidores con una sensación de calidez y alegría, compartiendo un momento íntimo y personal que demostraba el poder del amor verdadero. Con su relato romántico, Sarasoglu recordó a todos que el amor puede florecer en los momentos más inesperados y mágicos, dejando una marca indeleble en nuestras vidas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.